Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer un capitulo con mi juego de Disney y le voy a enseñar como es. Y ahora amiguitos vamos a empezar con mi personaje que es color azul porque mi, pues amiguitos mi color favorito es el azul. Vamos a empezar y vamos a estar en Pixar, mas menos, osea en Disney. Y aquí el conductor del autobús nos dice que tengas un buen paseo. Y aquí cuando movemos esta tecla nos movemos. Así que vamos a seguir a nuestro amigo que tiene una playera color verde. Y también con A podemos saltar. Y también hay muchos mundos, hay uno de Toy Story amiguitos. Y también está este. Y también está el mundo de Rayo McQueen. Y amiguitos hoy vamos a hacer el mundo de Rayo McQueen. Primero vamos a hacer este. Y amiguitos, aquí tenemos que perseguir a Francesco. Y amiguitos miren, tengo un turbo. Y amiguitos miren, acabo de derrapar. Y amiguitos les quiero enseñar esto. Mi vuelta. Y amiguitos miren, salieron mis cohetes para romper una, una, una pared. Y amiguitos, Francesco está diciendo una cosa. Y amiguitos, acabo de utilizar mi práctica de giro para que lo desloque. Y amiguitos, aquí se acaba de romper algo, pero voy a pasar para alcanzar a Francesco. Y amiguitos, aquí se acaba de romper algo, pero voy a pasar con mi supermotor. Esta es mi obra de... Y aquí acabo de llegar para... Y amiguitos, no puede ser, estoy allí en la zona de las luces. No puede ser, no puede ser, estuve allí chocándome. Oh, esta es una zona de brincos. Y amiguitos, miren, acabo de utilizar mis cohetes. Y amiguitos, acabo de usar mi práctica de giro para tomar esas monedas. Yo voy por Francesco. Y amiguitos, acabo de utilizar mis cohetes. Y miren, abuelitos Miren, amiguitos Puedo planear A ver, amiguitos Viene otro tubo, pero puedo alcanzarlo ¡Tararán! ¡Wii! ¡Oh no, amiguitos! Caí en el agujero Entonces el plan es planear Para que no me caiga Aquí es una agujerita Así que no me detiene Miren, amiguitos Aquí ve la bomba Que tenía Francesco ¡Amigos! Francesco nos dijo Amigos de Rayo McQueen Amiguitos Amiguitos Vamos a otro mundo Vamos a otro mundo Que este será Perseguir a Elden Perseguir a Mate Y amiguitos Aquí en este mundo Nos dicen que tenemos Que decidir cuál carro El mío o Arrayo Pues elegimos Arrayo, amiguitos Empezamos Está cargando Y amiguitos Cuando tengo Arrayo, amiguitos No tengo el turbo Ni las alas No Y amiguitos Tengo que esquivar A estos enemigos Y amiguitos Se parecen un poco A los melocochones De Cars 3 Mate yo por aquí Y tú por allá Oh amiguitos Di un salto Y me fui por Por donde estaba Casi Mate Y amiguitos Voy a pasar por aquí Oh no pude Choqué Y amiguitos Mate me preparo esta pista Para que pueda Superar mis carreras Del Grand Prix Mundial Y amiguitos No puede ser Acabo de ir por acá Y me acabo de De derrapar un poquito Y miren Derrape de nuevo Amiguitos Amiguitos Otra vez La zona de brincos Amiguitos No puede ser Acabo de chocar Con un cactus Y Y miren Amiguitos Puedo hacer esto Y Amiguitos Acabo de derrapar Allí Amiguitos Miren Lo que me gusta hacer Amiguitos No pude volar Porque aquí Cuando tengo rayos No puedo Amiguitos No puede ser El Sherry Se acabo de De conchinflar Pero por lo menos Tengo a Mate Amiguitos 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 Y amiguitos Le acabo de De dar a ese Con los lentes Amiguitos Aquí hay rocas Y son Extáculos Ah Otra vez Derroté a ese Con el lente Amiguitos Y amiguitos Aquí puedo Aquí puedo Dar un salto Oh no Amiguitos Mate Y amiguitos Oh no Me taparon La cara Con eso Pero No hay problema Sigo Con Mis ojos Abiertos Oh no Amiguitos Acabo de De hacer Una maniobra Pero Pero fue Con la Con la Con la Pintura No puede ser Hice doble Manoria Amiguitos Amiguitos No pude Usar Mi obra De Manori De Manoria Y amiguitos Acabo de Llegar Al final Sigo Y amiguitos Aquí hay Unas Unas Moscos Andan Por allí El rayo Dicen ¿Por qué Andan Allí Esos Mosquitos? Y amiguitos Ahora vamos Con este Nivel Aquí Igual Nos dice Que Cual Tenemos Que Elegir Pues Ahora Vamos A Empezar Con Mi Carro Y Después Vamos A Empezar Otra Vez Este Mundo Con Rayo Y amiguitos Aquí voy a Perseguir A Fat Mil Misil Para que Para que Podemos Alcanzar A Esos Villanos Y amiguitos No tenemos Que Dejar Que Nos Vean Y amiguitos Tengo Que Tener Cuidado Para No Romper Ningún Ningún Ramo De Flores Solo Puedo Saltar Así Para Que No Rompan Ningún Ramo De Flores Amiguitos Aquí Hay Una Rampa Para Mi Habilidad De Vuelo Amiguitos Aquí voy a Utilizar Mi Habilidad De Vuelo Y Acabo De Llegar Aquí Amiguitos No Puede Ser Seguro Era Un Secreto Y Amiguitos Acabo De Entrar Otra Vez Aquí En Este Techo Y Voy A Brincar Ay No Pude Ah Miren Mis Cohetes Oh Uno De Estos Pero Acabo De Chocar Y Lo Derrot Amiguitos Seguro Era Un Villano Amiguitos Voy A Saltar Allí Aquí Ah No Puedo Por Las Palmeras Amiguitos Oh No Voy Alcanzarles Con Mi Turbo Amiguitos Pero Amiguitos Mi Turbo Se Acabó Y Amiguitos Acabo De Hacer Eso Lo De Lo De Lo De La De La Que Se Parecía Una Patata Voy A Darles Con Mi Maniobra De Giro Y Si Le Dí Amiguitos Oh Están Lanzando Bombas Voy A Tirar Estos Cohetes Para Que Pueda Pasar Por Aquí Amiguitos Otro De Esos Y Miren Lo Acabo De Derrotar Amiguitos Esta Es Mi Obra De 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 Los Cohetes Y Amiguitos Le Voy A Chocar A Este Para Que Lo Pueda Derrotar Amiguitos Están Lanzando Bombas Y Amiguitos Mate Nos Dijo Que Estoy A Punto De Ganar A La Lotería Amiguitos Voy A Ver Si Aquí Me Encuentro Otro De Esos Carros Negros Para Golpearles Amiguitos Agua Pero No Me Hace Ningún Daño Esa Agua Amiguitos Encontré Otro De Esos Carros Oh No No Perdí Tendré Que Ah Amiguitos Me Acabo De Me Acabo De 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 Caer Allí En Esa Trampa Con Con Un Explosivo Que Me Acabo De Quedar Allí Atorado Salte Y No Pude Amiguitos Si Si Salte A Ver Que Pasa Amiguitos Miren Amiguitos No Van Golpear Y Si Le Golpeo El Helicóptero Herman Lobpeo ี D En 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, ahora vamos a otro mundo Amiguitos, este se parece a uno de increíbles Amiguitos, como tiene esta cosita Ahora amiguitos, vamos al mundo de los increíbles ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, este se parece a uno de los increíbles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, este se parece a uno de los increíbles Y miren, con X me puedo hacer más rápido Para que pueda alcanzar Miren, acabo de alcanzar a Mr. Increíble Sí, amiguitos, le alcancé Muy divertido, ¿no? ¡Wii! Amiguitos, no puede ser, acabo de perder Voy por este lado Yo voy por este lado Amiguitos, allí está el robot A ver, ¿tengo que saltar? ¡Ah, no! Otra rampa de hielo Y amiguitos, aquí tengo que saltar Ahora nos vamos a deslizar, amiguitos Pero no puede ser, el robot se acaba de colar allí Pero ya se fue Amiguitos, voy a agarrar esto Pero con qué? ¡Ah, ya sé con qué! Con este Amiguitos, acabo de romper esa cosa Amiguitos, sí le di No puede ser, nos está disparando Amiguitos, no puede ser, no le pude dar Amiguitos, me está disparando Amiguitos, sí le podría dar Oh, no, nos está disparando, amiguitos Oh, no, amiguitos, nos disparó tres veces Tenemos que limitarla Amiguitos, otra vez fallé Amiguitos, no puede ser Amiguitos, no puede ser, nos está disparando otra vez Tres veces, amiguitos Y amiguitos, sí le di Ahora, amiguitos Ahora, amiguitos, el robot se va Tenemos que ir a otra zona de ataque Amiguitos, estamos esquivando esas torres Amiguitos, no puede ser, no puede ser Amiguitos, el monstruo acaba de destruir el camino Amiguitos, vamos a seguir a ese Amiguitos, ¿vieron? Se hizo una bola y destrozó ese camino Amiguitos, no, 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 no Acabo de perder, voy por este lado Amiguitos, ese robot que parece una araña Se está pegando en los edificios Lo vamos a seguir, amiguitos, para otra zona de batalla Y amiguitos, acabo de llegar aquí Y amiguitos, otra zona de batalla, amiguitos Oh no, amiguitos, no le pude dar Oh no, amiguitos, tuve que saltar Si amiguitos, le di Amiguitos, si le pude escribir el ataque No, oh no, amiguitos, no puede superar esto No, no, otra vez el ataque, amiguitos Amiguitos, le tengo que dar con este carro Y si, le di Amiguitos, ese gigante se acaba de ir Si, pero creo que sigue con vida Si, amiguitos, sigue con vida Solo que le está saliendo humo y electricidad Hay que saltar, amiguitos Oh no, amiguitos, tuvimos que saltar Amiguitos, ahí está el monstruo Oh no, amiguitos, nos quiere atrapar con sus garras como de araña Amiguitos, se está haciendo, se está ahí, se hizo una bola Ahora nos dirigimos a la ciudad Oh no, amiguitos Amiguitos, el láser otra vez Amiguitos, nos está disparando muchas veces el robot Amiguitos, aquí, 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 aquí nos dispara muchas veces Amiguitos Amiguitos, tenemos que destruir al robot pero no nos deja con sus lásers Amiguitos Oh no, amiguitos Oh no, amiguitos Yo pensé que no estaban disparando, yo pensé que estaba disparando aquí Amiguitos Oh no, amiguitos Amiguitos Sí, amiguitos Sí, amiguitos Toma, toma Sí, amiguitos, le di Oh no, amiguitos Amiguitos, sí, le di No puede ser amiguitos No puede ser amiguitos Amiguitos, nos está disparando otra vez Amiguitos, nos está disparando otra vez Amiguitos ¡Sí la pude agarrar! Amiguitos, allí ya voy, pero no tengo cuidado. ¡Lo voy a... ¡Lo solté, amiguitos! ¡Amiguitos, lo derrotamos! Y, amiguitos, acabo de conseguir un rayo. ¡Adiós, amiguitos! Aquí nos quedamos y aquí vamos a volver en el episodio 2 de Disney. ¡Adiós, amiguitos!